Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Hola, voy a compartirles. Ya están los libros de texto de preescolar para el ciclo escolar 2024-2025. Voy a mostrarles en dónde podemos encontrarlo, porque ya está el catálogo. Aquí tenemos ciclo escolar 2024-2025, primer grado, para preescolar, aquí está láminas de diálogo, jugar e imaginar con mi material manipulable de preescolar, explorar e imaginar con mi libro de preescolar primer grado, el de múltiples lenguajes, crianzas para la libertad, libro para las familias, un libro sin recetas, para la maestra y el maestro de la fase número 2, modalidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño, y posibilidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño. Desde luego que estos libros, pues no se pueden descargar, solamente son para visualizarlos. Ya realicé un trabajo y ya descargué estos libros. Aquí están los 8 libros de primer grado, los cuales podrás descargarlo. Te dejaré un enlace en la descripción del video, o si tú lo consideras pertinente, podrás ingresar a esta plataforma, los docentes somos un equipo, jindofree.com, te vas a esta parte donde dice plan de estudios, y aquí podrás encontrar los libros de texto de preescolar 2024-2025, primer grado. Posteriormente encontrarás aquí un enlace para los de segundo grado, y es muy simple, le das clic en descargar, y automáticamente se va a abrir una carpeta en OneDrive, que aquí están los libros que tú podrás descargar. Única y exclusivamente, le das clic en esta parte de acá, si quieres compartir, o también darle clic aquí, y te vienes a este espacio que dice descargar, y podrás tenerlos en tu computador. No te olvides compartir, y nos vemos en otra edición.